Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 29 de abril, ya se acaba este mes. Y madre mía, qué final de mes. Ayer viernes, entre jueves, viernes, la semana, da igual, el IPC, la EPA, el PIB trimestral. Las 250.000, 800.000 viviendas de Sánchez. Madre mía, tenemos la cabeza, pero bueno, hemos podido reposar un poquito viernes por la tarde y sábado por la mañana. Y aquí estamos para analizar toda esa batería de datos que el Gobierno está encantado. El Gobierno está encantado porque, pues ni tan mal, se ha aumentado el paro y las contrataciones 11.000 en un trimestre en el que ya se ha adelantado la Semana Santa, se habían adelantado contratos. El PIB, solo con datos de enero y febrero, aunque dicen que es del trimestre, ha crecido el 0,5, están encantados porque casi, casi, casi recuperamos los niveles prepandemia. Pero casi, todavía no. Y la inflación, pues qué pena. En abril ha vuelto al 4,1, un poquito se ha moderado la subyacente, pero nada, ni tan mal, todo fenomenal. Si va a construir 180 y pico mil viviendas Sánchez, no tiene ni el suelo, ni la vivienda, ni nada, pero, bueno, pues ahí lo deja. Yo no digo que sean todos los datos una catástrofe, por supuesto, ni nada, pero en fin, pues son los que son. Es que ni es para aplaudir, ni es para llorar, que ha caído aquí el diluvio universal y tal y cual, pero la realidad es esa, es que el consumo ha hecho que el PIB, no aporta al PIB un 1,8%, o sea, las exportaciones y el turismo, fenomenal. Pero vamos que, en fin, ahora lo vamos a ver todo, despacito, y para que entiendan cuál es el panorama que nos encontramos ahora mismo y, bueno, qué es lo que dicen unos y otros. Claro, unos dicen una cosa y otros la contraria. Y Víctor quiere que después de esto, en vez de ponernos aquí todos a bailar, hablemos del PIB, del IPC, de la EPA, pues sí, lo vamos a hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Con Susana Burgos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué buen gusto tiene este programa con la música, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Víctor, Víctor, no es el programa, es Víctor. Sí, sí, bueno, Víctor es el protagonista, pero tú también sugieres cositas. Alguna cosita, alguna cosita. Israel García Juez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Te lo has aprendido todo? Sí, bueno, del presidente del gobierno en el que en algunos círculos ya le llaman Don Piso. Sí, bueno, le llaman idealista, perdona. Exacto. Y Sánchez Agromán. Agro Man, le llaman esto. Para los baby boomers es Sánchez Agromán, porque claro, la gente no sabe. Habría que explicarle lo que es Agromán, sí. La gente joven no sabe lo que era Agromán, pero Agromán era la empresa que construía por toda España, a todas horas, por todos los lados. Yo creo que el presidente era Santiago Foncillas. Uf. Pero es que estamos hablando, tú calla porque no habías nacido. Yo conozco al hijo o al nieto, ya, no sé. Tú no habías nacido, pero Agromán era la empresa que construía en España todo, todo, todos los pisos y todo. Pero bueno, vale, si le quieren llamar Don Piso o el idealista también, como dice nuestro compañero Planas. El idealista está muy bien tirado, porque claro, él está en su fantasía, para nada en la realidad, ¿no? Sí, es el idealista que tiene doble sentido en este caso y que está muy bien. Bueno, pero vamos al grano, porque claro, ayer se dispararon todos los datos estadísticos y yo creo que, bueno, vamos a empezar por el crecimiento, ¿no? El Producto Interior Bruto del primer trimestre, que hay que decir que según la propia nota del INE, solo recoge datos de enero y febrero. Que luego lo de marzo, pues que lo han ido pescando, pero que no es nada certero y que por supuesto, pues se revisará convenientemente cuando tengan los datos de marzo. Entonces, con esa salvedad, que es gorda, para mí es gorda, pero bueno, da igual, no nos vamos a poner ahora tan exquisitos. Todo el mundo está analizando el 0,5% de crecimiento, 3,5% en el último año. Aún así no recuperamos, como les decía, los niveles pre-pandemia, pero están todos muy contentos porque las exportaciones tiran, el turismo tira, algo la inversión. Eso sí, el consumo está hecho trizas porque claro, con la inflación que después les contaremos que va acumulándose, no es un dato que es, ¡ay, un dato que ha aparecido! No, no, que esto es un acumulativo. Y los tipos de interés que, otra vez, el Euribor lleva un año en positivo y está acercándose otra vez al 4%, así que no sé cómo lo habéis visto. Susana. Pues lo hemos visto bastante regular porque los datos de la contabilidad nacional no dan lugar a muchas alegrías. A mí que el consumo de los hogares se contraiga un 1,3% en el primer trimestre del año, pues significa que las cosas, 1,3, ¿no? Son cuatro décimas, ¿no? Sí, vamos, yo tengo por aquí. La aportación negativa al Producto Interior Bruto es 1,8. Vale, el gasto público baja un 1,6, que claro, el gasto público es lo que dopa la actividad económica. Y luego, claro, tenemos que la demanda externa es la que tira del carro. Bendito sector exterior siempre, que además es síntoma que cuando vienen maldadas... Entonces, nos rescatan, ¿no? Y pasó, pasó con la gran recesión y ahora contribuye con seis décimas más, son dos puntos y medio, ¿no? Luego han revisado también el dato del primer trimestre de 2022, que hablábamos antes a micrófono cerrado, Carmen, que este gobierno, más que nunca, o sea, ningún gobierno de la democracia que nos acordemos, revisa... Hombre, el PIB siempre se ha revisado, pero una, dos décimas para arriba o para abajo, ¿no? Pero aquí se habla de cuatro, cinco, seis, siete décimas... Vamos a ver, es mentir. Si te falta un mes, si te falta un mes entero de datos reales... Los datos no son homogéneos. Y entonces también hay que tener en cuenta eso, que pensando en el primer trimestre, en este caso de 2022, o sea, la tasa interanual, son cuatro décimas menos. O sea, que estábamos en negativo, ¿eh? O sea, que lo que nos venden no hay que creérselo, ¿no? Y al final, bueno, pues si las familias están frenando el consumo, si el sector exterior es el que tira del carro, evidentemente la economía no está para tirar cohetes. Y luego siempre hay que mirar en los datos de Contabilidad Nacional, que siempre lo decimos, el número de horas efectivamente trabajadas, que porque es un indicador del paro fundamental, esto no le gusta a Yolanda Díaz, nada que lo miremos, no le gusta nada. Y resulta que retrocedió el número de horas efectivamente trabajadas, punto y medio, hasta el 1,4%. Es el menor crecimiento en dos años. Y ahora lo vamos a ver en la EPA, que es, como lo decimos ya prácticamente todos los meses, desde hace un año, el trabajo se ha troceado y las horas trabajadas no se han recuperado. A ver, Israel, sobre la homoyar. La economía tiene esa manía, ¿no? De con la tabletina y tal, de ilustrarnos. Sí, hombre, claro, en economía o nos apuntamos los héroes o la cabeza, ya el disco duro no funciona. Economía para todos. Yo me ceñiría a dos preguntas que yo creo un poco que están en el ambiente, ¿no? Preguntarle a todo el mundo, ¿está usted mejor o peor? Es decir, y es evidente que la gente, pues hombre, como Dianco Astizo, una cañita ahí en el ojal te entra como muy justita. Y luego el tema de lo de la demanda exterior, pues también haría un llamado para aquellos dirigentes políticos nuestros que se preguntan por qué hay empresas que se van fuera, ¿no? Y se montan allí el tema. Dice, oiga, mire, es que... Es que aquí no me compran. Exacto. Entonces tengo que ir un poquito a tal, a asomar por ahí el hocico, a ver si tira un poquito la cosa, ¿no? Yo todo esto, como siempre, querida Carmen, lo englobo. Estamos, pues eso, ya lo ves, a prácticamente un mes, ¿no? De la celebración de las elecciones autonómicas y municipales. Entonces, pues eso, todos son fanfarrias, todos son historias que la gente se pregunte, oiga, haga usted un ejercicio que no va a hacer nadie por usted, está usted mejor o peor y ya vote en consecuencia. No te puedo decir más nada. Bueno, es que eso también se ve en el dato del IPC. O sea, el IPC general este mes ha ido peor todavía que el mes anterior. Ha mejorado un poco la subyacente porque, bueno, han bajado los carburantes y tal, pero, vamos, sigue siendo un 6,6 y los alimentos siguen disparados totalmente. La gente ya no come carne, no come pescado, las patatas han subido un 60%. Las patatas... Que sí, que sí. La tortilla de patata... Es carísima. Es carísimo hacer una tortilla de patata. Se han convertido en un plato de lujo. Hacer una tortilla de patata es un lujo. Le estás metiendo cebolla, por supuesto, que siempre dispara. No, no, y los huevos. El aceite, el aceite. Y el aceite. No, la cebolla se da. Aquí no se discute sobre si la tortilla de patata es con cebolla o sin cebolla. Sí, porque hacemos un apartado en la de betanzos y tal. Igual, otra pregunta de economía de párvulos. Todo el mundo, ahora que lo salgan en los informativos, le dice, las señoras, es que antes con 50 euros se compraba algo y ahora casi te lo piden en la entrada del supermercado por acceder al local. Es decir, no se compra prácticamente nada. Bueno, pues una más, ¿sabes? Y tampoco esto de la economía, al final, es cómo le afecta a la gente y a su bolsillo. Y yo creo que está todo el mundo bastante apretadito y viendo, pues eso, al margen de idealistas y demás historias, dice, oiga, ¿cómo está usted? ¿Tiene perspectivas de encontrar trabajo? Luego hablaremos también. Es decir, está todo hecho. Las hipotecas disparadas, las viviendas en alquiler y de venta, que no se les puede ni decir hola. En fin, bueno, pues hagan ustedes ese ejercicio. Lo bueno que tiene la economía es que la gente sabe lo que tiene en casa. Con esto nos engaña. Pueden intentar engañar, pero con esto nos engaña porque sabemos perfectamente cómo se nos está dando. Lo mismo con el tema del PIB. La vicepresidenta Calviño decía, que lo has comentado tú al principio del programa, Carmen, que estamos prácticamente ya en niveles prepandemia, pero no nos había dicho antes que ya habíamos alcanzado los niveles prepandemia y que encima somos la locomotora de Europa. Ahora resulta que hoy estamos prácticamente en niveles prepandemia. En fin, de verdad, que esto ni siquiera hace falta tirar de hemeroteca. Con un mínimo de memoria, ¿sabes lo que dijo hace tres meses cuando se presentó el PIB en el último trimestre de 2022? Claro, es que había dicho que sí, pero es una vergüenza. Lo dice Sánchez en sede parlamentaria continuamente y que, vamos, que somos esos los que estamos al frente de la recuperación europea. Entonces, claro, si te dice luego la vicepresidenta Calviño que prácticamente estamos alcanzando los niveles, ella misma está diciendo una cosa de la contraria, como suele ocurrir. Y con el IPC también es muy gracioso que haya dicho el ministerio que este repunte del IPC en abril se debe al efecto base, ¿no? Que supone comparar los datos con los de abril de 2022. Pero el mes pasado no. Pero el efecto escalón, efectivamente, a eso voy. El efecto escalón del mes pasado cuando se colgaron todas las medallas y lo celebraron por todo lo alto, eso se le olvidó a todo el mundo. Qué chorradas decís de efecto escalón. Efecto pasillo de su lobo canario. Estupendo, estupendo. Porque tantos efectos... Pero es que dijo, acordaos que dijo el mes pasado Escribá que los analistas tenían que hacer una reflexión con el dato del IPC. Bueno, pues que reflexione también en él ahora y que explique, ya que no explicó el efecto escalón, el efecto base. Y voy a añadir que nos han vendido el general cuando les convenía. Luego, como no les convenía ya la subyacente. Cuando no les convenía la subyacente, la intermensual. Ahora nos venderán otra vez la subyacente, porque como es la que ha moderado un poco y, sin embargo, la general la subidosa. Si se ha bajado nueve décimas, claro, se dan con un canto en los dientes. Los que tenemos que hacer la reflexión somos nosotros. Serán los ministerios que a ver si se aclaran. ¿Cuál es el dato FETEN? Pues miren, el dato FETEN es la subyacente. Así que nos alegramos de que se haya moderado un poco. ¿Por qué? Porque es la que el Banco Central Europeo tiene en cuenta para mover los tipos o no. Esa es la que le preocupa al Banco Central Europeo. Así que déjese de intermensuales y de rollos patateros y tal. Claro, pero decir eso, que esto es porque, claro, como en el mismo mes del año pasado fue la bonificación, empezó a aplicarse la bonificación de los 20 céntimos en los carburantes, entonces, claro, que esto desvirtúa. De verdad, no pueden tener más morro. No pueden tener más morro y tomarnos más por tontos, porque los ciudadanos de verdad que tienen memoria. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para daros un consejo y abordamos la EPA, que tiene también mucho, mucho, mucho por dentro que analizar. Atención, eh, porque si de verdad quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria, no te puedes perder la semana de los ofertones de Supercor, Supermercados, Hipercor y el Supermercado del Corte Inglés. ¿Por qué? Porque te vas a llevar a casa más que ofertas, ofertones. En una semana de ofertas insuperables en productos de alimentación, droguería y perfumería. Fíjense, por ejemplo, un jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica de 7 kilos por solo 99 euros. O la segunda unidad al 80% en el pack de 6 unidades de atún claro en aceite de oliva o en aceite de oliva virgen extra calvo. Perdón, calvo, albo. Comprando dos, la segunda unidad sale a 1,84 euros y puedes combinarlos como quieras. Increíble, ¿no? Pues más. En la semana de los ofertones tienes un 10% de regalo en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros. Son 7 días irrepetibles con auténticos ofertones, así que no te lo pierdas. Recuerda, solo hasta el 3 de mayo en Supercor, Supermercados, Hipercor y el Supermercado del Corte Inglés. En tienda web vía precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción. Si es que en ningún sitio te tratan como aquí. Totalmente que no. De hecho hay muchos sitios donde no me deja de entrar ni me llama nunca. Y se te dará, hombre. Bueno, eso también me lo creo. Pero aquí de momento te tratan fenomenal. Me gusta esta gente. Pan y mantequilla se llama esta canción. Exacto. Sí, señor. Y es divertidísima. Sí, sí. Unos tíos muy majos y tal y Canarias que es una hora menos. Aparte de una tierra preciosa y para mí no solamente lo de la hora menos. Bueno, vamos con la... Si es que tienen unas ganas de hablar de otras cosas que no sean la economía, que no vean. No, hombre, de lo que haga falta. A ver, la EPA del primer trimestre, que es como ha ido el mercado laboral en este primer trimestre y en resumen es más paro y menos ocupados. O sea, pocos ocupados. Voy a tirar... Ah, bueno, lo vas a decir tú. Vale, vale. Pensaba que me dabas paso ya. No, no, te voy a dar paso, pero voy a decir, para que no se me olvide, porque lo digo siempre que puedo y me lo recuerdan siempre que pueden, todos los días en Twitter, esta semana que viene, 1.200 interinos del SEPE se van a la calle. Así que como funciona tan bien el SEPE, como te atienden fenomenal, te cogen el teléfono, te dan cita presencial, raudo y veloz, pues 1.200 interinos la semana que viene a la calle, para que quede constancia de que... Esos son tus colegas que te informan, que te dicen cada que es tiempo, minuto y resultados. Bueno, pues eso. Está muy bien el llamado porque... Lo hemos venido a recordar, pero ahora ya, la semana que viene, los hechan. Es que son muchísimos. Oye, 1.200 interinos. Es una barbaridad. Y sobre todo en un sitio plagado de incompetencias. Es decir, oye, te digo, que es que hace falta gente al otro lado de la línea. Bueno, pues lo digo por eso. Para que, como los datos del paro de este trimestre han sido malos. Pues sí, porque hay que, quitando el 2020, te tienes que ir al año 2013, quitando 2020 por el COVID, 2020. Y los empleos creados son los que menos se han creado desde 2007. Y ahí os lo dejo porque luego ya el empleo a tiempo parcial, las horas trabajadas, disminuyen los asalariados y suben los autónomos. O sea, fenomenal. Pues todo esto me va a encantar. Vuelvo a hacer con vuestro permiso otra quiebro así medio político. Porque todas estas cosas yo entiendo que cuando la buena de Yolanda Díaz, de una vez por todas, se baje del carro y ya nos presente lo del sumar, restar, dividir o lo que sea, y se ponga a confrontar con otros líderes políticos, supongo que le van a llover los palos más que a una estera. Porque todos estos... No, porque se ha olvidado que es la ministra de Trabajo. Ah, bueno, pues nada. Que se olvide. Que se olvide. Porque claro, cuando escucho a algunos iluminados diciendo que gracias a Yolanda Díaz, no sé qué, no sé cuántos tal, y vemos esa crudísima realidad, también a puertas de la celebración de unos comicios, bueno, pues habrá efectivamente algunos que digan, no, es que esto es culpa de Rajoy. Vale, pues fenomenal. Bueno, es que la tasa de paro es el 13,26%, que no es que sea ya ni Grecia. Bueno, el otro día... Segundo país europeo. Yo creo que este dato ya ni Grecia. Claro, el otro día escuché también a otro, que no voy a dar su nombre, diciendo, no, no, es que yo considero yo... Bueno, vale, pues yo no, ¿sabes? Pero yo considero que en España, a partir del 12% de desempleo ya es pleno empleo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien, qué teoría tan... ¿Y dónde se la ha sacado? Pues sí, y no os quiero decir el nombre, porque yo creo que es amigo vuestro. Pero dije, tío, pero es que esto ya es la... El 5% y lo que pasa es que Estados Unidos... Nada, no, 12. Que eso es una cosa tal que no, realmente en España. Cuando estamos en el 12, realmente ya es el pleno empleo. Bien, bien. ¿Y entonces por qué hay 3 millones y medio de parados? Bueno, según la ministra tampoco los hay, es decir, son gente de zona. Ponme una canción, Víctor. 3 millones... Déjate de pedir que estemos a lo que estamos. 3.130.000 cuando faltan aquí un montón. Sí, sí, sabiendo que faltan... Que la estadística está maquilladita y pasada por mucha cosmética. Bueno, pleno empleo, más de 3 millones de parados, siendo buenos y generosos. En fin, a ver, Susana, qué análisis hace. Voy a tirar de la tabletita, como dice Israel, quedándome con titulares, así por no profundizar mucho. Se destruye empleo en España en el primer trimestre porque disminuyen 11.000 personas el número de ocupados respecto al trimestre anterior. La ocupación baja entre los menores de 25 años con una destrucción de 16.000 empleos, en el tramo de 16 a 19. ¿Porcentaje de jóvenes en paro? Pues más del 30%, claro, más del 30%. Luego, no se pierde, esto lo has dicho tú antes, no se pierde más empleo porque se está repartiendo. Cae a tiempo completo en 34.700 personas y aumenta el empleo a tiempo parcial en 23.600. Y no cae más el paro, el empleo quiero decir, y no sube más el paro gracias a dos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que son Madrid y Andalucía. Hay que decirlo. Si no fuera por Madrid y por Andalucía, los datos que son bastante malos serían catastróficos, porque resulta que Andalucía creó 66.300 empleos, que son muchos, 66.300, y Madrid 31.400. Entonces, esto salva. Y por el lado del paro, pues tenemos que las mayores bajadas en el trimestre se dan también en Andalucía, 19.000 parados menos y en Madrid 16.000 menos. Y luego, por el contrario, o casualidad, porque claro, como esto no tiene nada que ver con la política que lleva a cabo el gobierno de Sánchez, y las comunidades socialistas o de izquierdas, pues donde más subió el paro fue en Baleares, en Canarias y en Cataluña. No me digas. Fíjate tú, fíjate tú. Ay, mira los socios, qué mal. Entonces, claro, 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 esto, bueno, pues es la radiografía así, en pocas palabras. Y luego lo de los autónomos, es verdad, como tú decías, que en tasa trimestral aumenta el número de autónomos, y eso siempre es una buena noticia, pero en interanual, o sea, si comparamos, son 43.400 menos, eh, si comparamos... Ya, pero este trimestre ha salvado el asunto porque los asalariados caen y los autónomos han crecido algo, con lo cual, bueno, pues... Sí, pero que ni siquiera, si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, los autónomos suben porque sabemos que también los autónomos lo están pasando francamente mal, pero ahora sí es verdad que han salvado un poco la foto de la EPA. Es una EPA malísima, y yo no sé cómo se pudo vender, porque hay que ver cómo se vendió, eh, y cómo los medios afines al gobierno vendieron esto como si fuera, vamos, pero si no hay por dónde cogerla. Que como se ha hablado tanto de catástrofe, de apocalipsis y de no sé qué, pues cualquier cosita, cualquier cosita que no sea la catástrofe y el apocalipsis, pues parece que ya se puede vender. Hombre, pero es que es apocalipsis que suba al paro en 103.000 personas, ¿no? Cuando además... Son 33.000 más que en el trimestre anterior. Cuando además se ha adelantado, se adelantaron contrataciones de Semana Santa. O sea, que vamos a ver lo que ocurre. Entonces, chicas, vamos a ver, porque yo no estoy entendiendo muy bien. ¿Me estáis queriendo decir que a un mes de la celebración de elecciones no tenemos dónde agarrarnos económicamente? Digo, para los votantes del PSOE. No, sí, los votantes del PSOE sí, porque se creen todo lo que les cuentan. Vale, vale, pero no es cierto. Claro, se creen que, oye, la economía, uy, que ha subido este primer trimestre. Pero que ha subido, que ha subido. Qué maravilla, las exportaciones, el turismo, el empleo, bueno, pero en el anual, desde la reforma laboral, desde el contrato, todo el mundo tiene un contrato indefinido y no sé cuántas zanatas jamás. Que te dura media hora, ¿no? Los muy cafeteros. El indefinido. Los muy cafeteros se lo creen. Vale. Y que tienes que tener tres trabajos para que te llegue, para que puedas llegar a final de mes. Y la prueba de que solo se lo creen los cafeteros es el dato que daba ayer Voz Populi, que es que al PSOE ya se le ha ido un 10% de votantes al Partido Popular. Un 10%, ¿eh? Son muchos también. Que es muchísimo. Hace poco era, cuando salió esto, la portada esta del país de, oye, que se os va el 8%, espabilar, pues ya van por el 10. O sea que... Ya. No, y los traquis internos de... ¿Por qué? Porque lo está viviendo todos los días, porque han aumentado las familias con todos los miembros en paro, claro, la realidad de la vida. En el PSOE te cuentan que los traquis internos que manejan en Moncloa y en el partido los tienen preocupadísimos, ¿eh? ¿Por qué te crees que se ha salido de aquí, don Piso, el idealista gromán a vendernos la mercancía? ¿Por qué le han dicho, oye, que los jóvenes se te van, las mujeres lo del sí es sí, adiós, y que ahí se te va el 10% de momento? Víctor, somos jóvenes del dúo dinámico. De momento. Ay, por Dios, que antiguaya. No, no, no. O sea, cada vez que digáis una cosa... No, no, no pasa nada. ¿Querés el más joven de la mesa, por favor? Es que sobre todo hay canciones para todo. Pero es que soy muy romántico. Muy clásico. Soy muy romántico. Muy clásico. Por favor, no. Tiranda rancio. Bueno, vamos con... Os dejo ahora un minutillo que escuchadme, que os voy a contar una cosa muy interesante de Banco Santander sobre ciberseguridad. Porque vamos a ver, vivimos en un mundo hiperconectado y esto no es nada nuevo. Nuestro entorno está constantemente cambiando. Acelerando la transformación digital de la sociedad, de las instituciones, por supuesto, también de las empresas. Y es que la digitalización ya no es una opción. En el caso de las empresas está claro que aquella que no vaya por ese camino, pues tiene riesgo de estancarse o incluso de desaparecer. Pero, hombre, tampoco te puedes ahí meter a ciegas en el mundo digital. Y, en este caso, pues las más vulnerables, obviamente, son las pymes, que pueden verse perjudicadas por los ciberataques. Y es en este contexto donde entra en juego la ciberseguridad. Esta se ha convertido en una pieza clave. Ayuda a compaginar nuestra vida con la tecnología. Pero también, bueno, pues no sé, que la cosa sea un poquito saludable y tal. Todas las empresas, pero las pymes en particular, pues son muy conscientes de esto. Así que están buscando siempre mantener su infraestructura digital, pues, segura. Y, para ayudarles en esta tarea, Banco Santander cuenta con Ciberguardian, que es una plataforma innovadora de ciberseguridad para las pymes. Entre otros servicios, esta plataforma ofrece a las pymes la capacidad de evaluar su riesgo de ciberseguridad, proteger sus dispositivos, e-mails y navegación, así como formar a sus empleados, entrenándolos con pruebas de phishing y mensajes de concienciación, para convertirlas en una primera barrera de defensa más resiliente. Este es otro dato fundamental que explica cómo está la economía de las familias. Los hogares han retirado durante los tres primeros meses del año 21.500 millones de euros de los depósitos que tenían en los bancos, lo que supone más del 2% del total y casi un 1% más que hace un año, y lo han hecho, pues, claro, para hacer frente a la inflación y a los tipos de interés. Según datos del Banco de España, en marzo, solo en marzo, las familias retiraron 3.400 millones, 5.000 millones en febrero y 13.100 en enero. Así que desde el pico de más de un billón de depósitos que se acumulaba al cierre de 2022, pues ahora quedan en los bancos todavía mucho dinero, pero aquí lo importante de lo que va saliendo, va saliendo, 982.000 millones de euros. Esta vez le vamos a recomendar a Mónica García, que no sabe lo que es Tinder y lo quiere privatizar. Bueno, 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 bueno. Yo que sé la que ha armado en Tinder. El intervencionismo llega ya hasta las aplicaciones para el ligoteo. No hay nadie como tú en Tinder, hija, ni por más que lo busques. Así que venga. Bueno, gracias, Víctor. ¿Qué te iba a decir? Bueno. ¿Con los bancos o qué? No, lo del déficit público. Joder, es que ha sido... No, pero es que es un dato muy sintomático el que has dado de los depósitos. ¿Qué te iba a decir? Venga, venga, pues a la hora. Claro, es que la gente no saca el dinero. Claro, no, no. Es que la gente no saca el dinero para irse a Nueva York. Salvo que lo tengas en Credit Suisse o en el First National Bank. Esa es otra historia. Claro, no, porque estamos aquí para explicarle las cosas. La gente no saca la pasta del banco, sino como hacía la buena de Susana Burgos, porque lo necesita para comer. Salvo que haya un problema, como pasa en el First National o en Credit Suisse, dice, oye, hay un banco quebrado y el otro que va camino de estarlo. Si no, en el First National me refiero. Y Credit Suisse, pues lo ha tenido que comprar UBS. La gente retira la pasta cuando no se cree el chubanco. O retira la pasta porque la necesita para cosas más importantes que tenerla ahí acumulada. Yo estaba mirando esta mañana antes de venir, Carmen, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, el IPC general ha subido un 15% y cuando Sánchez llegó a la Moncloa no teníamos la guerra en Ucrania, ni teníamos el COVID, ni nada. Bueno, pues en general, desde que llegó el IPC más 15%, la inflación subyacente más 13% y los alimentos el 25%. Y los alquileres un 35% acumulados y ya hablas con la gente del ladrillo. Tiene tela. Dices, macho, no hay dónde mirar. Por eso os preguntaba antes que chica, no sé. Pues te he dado el dato de que ya el 10% está acoscado. De que esto es... Por eso, pero bueno, viene la bella Yoli, como diría el condemor, a levantar los ánimos. Bueno, ¿cómo ha sido lo de Yolanda Díaz, por favor, con lo de la herencia esta universal? La herencia juvenil. De 20.000 euros, 20.000 euros a los jóvenes cuando cumplan 18 años con cargo a los ricos. O sea, Robin Hood se queda en pañales y es un niño de pecho al lado de Yolanda. Por favor, qué barbaridad. A mí cuando los cumplí no me dieron eso. Me dieron un peluco bueno, pero tres kilos en su momento no te los daban ahí a la urea. Yo creo que todo esto... Más de tres kilos. Yo creo que vender todas estas mentiras... Tres, trescientos. A ver si me escucháis aquí a la directora. O sea, yo es que creo que todas estas mentiras, porque al final se descubre que es mentira. O sea, la gente va a decir, ¿y mi piso dónde está? Y no hay piso. ¿Dónde está mi herencia? Y no hay herencia. ¿Dónde están mis doscientos euros? Que todavía no me las habéis dado. ¿Y dónde está mi ingreso mínimo vital? Que tampoco me lo habéis dado. ¿Dónde estará mi carro? ¿En visto? ¿En los cobar? Claro, es que... Me está apuntando. Pero vamos a ver, y la decepción. No sé, el decir, pero qué me está... O sea, la gente se decepciona, y la decepción solo te lleva a la tristeza y a votar otra cosa. A votar a Vox. Y al rechazo a un partido que te está... Claro, al que te está mintiendo continuamente. Claro, que te está engañando. Entonces, todo esto yo creo, de verdad, que lo sigan haciendo, que sigan haciendo vídeos falsos de reunirse con gente que luego son del PSOE, la librería que estaba cerrada. Pero todos, ¿eh? O sea, hasta de las palomitas. Sí, sí, es una cosa... Pero es que la librería, por lo visto, estaba cerrada. Claro, claro, por supuesto. Y luego metieron la cámara adentro. ¡Ay, hombre, qué tal! Y la cámara ya estaba adentro. Sí, había uno que acercaba las bolas con un palo. Mi favorito, de todas formas, de los vídeos estos de cachondeo total de Sánchez, es el de las señoras rurales del pueblo de Toledo, que habían ido a la peluquería, pero era todo sorpresa. Y las señoras dijeron, ¡ay, hemos ido a la peluquería para ver a Pedro, que es más guapo en persona! Bueno, de verdad, por favor, qué vergüenza. Por favor, que lo preparen bien. No, no, qué vergüenza. O que se dejen de tonterías. ¿Qué dices? Que lo sigan haciendo, hombre. Pero que lo que yo no entiendo es cómo no hay nadie ahí. Hay alguien que ya les haya dicho, oye, parar ya, o al revés, hay alguien que les alienta el bolaños este o quien narices sea. No puede ser. Y alguien le está, yo creo que les perjudica. Les pillan todas. Contar tantas mentiras. Les pillamos todas. Claro, el ego te puede mucho. Pero si al día siguiente te dicen, oye, pero vamos a ver, si este es del PSOE, el otro del PSOE, que es mentira que hayas ido allí y tal, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Que desde las gafas esas de espejo en el Falcón no me he recuperado, ¿sabes? Con esa postura ahí como de modelo de Martini y tal, digo, tío, ¿sabes? Y tiene buena pinta, ¿eh? O sea, eso no se lo niego. Si no fuera por las solapillas esas que lleva ese nudo de corbata de torero. Y luego estas cosas que le preparan de ir a un mítin del PSOE y que vaya un cuartito de hora a algún sitio para ir en el Falcón. O sea, de verdad, es que... Que también influye, impacta directamente sobre el calentamiento global, ¿no? Porque estamos todo el día con la sequía y todo eso y dice, oiga, si usted igual no viajará más tanto... El Falcón es ecológico, Isabel. Sí, 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 ecológico. Sobre todo si lleva dos para lo mismo. Bueno, hay una cosa importante que ha pasado esta semana y es que la Unión Europea parece que se ha puesto, hay que ver, porque lo tienen que aprobar y todas esas cosas, que vuelvan un poco las reglas fiscales, el 3% de déficit y el resto de la deuda no se lo cree nadie, pero el gobierno ya ha hecho propaganda también y ha dicho, no, no, nosotros vamos a cumplir y además lo vamos a hacer antes. O sea, que te sobraba dinero. Quiero decir que todo ese dinero que has recaudado de más, ahora lo vas a destinar a esto, podías haberlo no recaudado de más, habérselo dado a la gente a su bolsillo para que deflactar la tarifa y todas estas cosas en vez de hacerlo de los 20 céntimos para todo el mundo y no haber gastado en tanta chorrada y no haber hecho este agujero que has hecho de deuda y de déficit. Ahora se ponen muy estupendos diciendo, ay, lo vamos a cumplir y además antes que nadie. Pero cómo lo vas a cumplir. Pero si somos los países incumplidores por tradición, por desgracia, con los datos a cierre de 2022 y pensando en el nuevo sistema este que se da a la Comisión Europea, el 0,05% del PIB empieza la multa ahí, pero luego puede llegar hasta el medio punto de PIB que es un dineral. Bueno, pues con los datos a cierre del año pasado, las cifras españolas, pues multas potenciales para nuestro país nos caerían 660 millones de euros para empezar a hablar con ese 0,05% inicial y luego si no lo arreglamos y los países europeos no salen en nuestra defensa para avalar que de verdad estamos haciendo cosas para corregirnos y para enmendarnos y todo esto, pues las multas alcanzarían los 6.600 millones de euros. Yo no entiendo que se puedan poner contentos y que puedan decir que este sistema nos beneficia cuando tenemos una deuda pública absolutamente disparada, estamos en el 113% del PIB que es billón y medio de euros, por familia tocamos a 80.000 euros y que diga el gobierno que este sistema, que sí, que sí, que es estupendo, porque además no tienes tampoco los apoyos de Alemania, porque es un sistema que está acondicionado, bueno ya, pero un poquito de pudor, porque tenemos las cifras de 2022 y dices, es que con este esquema de ahora te tocaría pagar esto. Ya, pero como yo no lo voy a pasar por caja, que ya es el que venga detrás, bueno, pues eso. En 2024 voy a rebajar en 7.000 millones, bueno, si no vas a estar tú. Exacto, y además lo sabes. Esa es otra mina antipersona que le dejas al que venga. Totalmente. Oye, el sistema de todas formas este nuevo que nos damos para la vuelta de las reglas fiscales tras el COVID, bueno, que todavía sí, no, no, y mira la que ha llegado Alemania, claro que. Pero es un sistema que tiene más trampas que una película de chinos, porque además está muy condicionado, eso, al criterio del resto de países. O sea, que si tú eres un incumplidor pero caes bien, pues te pueden medio perdonar y portarse mejor con unos que con otros. Pero eso iba a pasar con los fondos europeos, perdona, aquí cuando contamos lo de los fondos europeos dijimos, bueno, pero esto cada paso lo tienen que aprobar los 27, y aquí nos han dado el dinero sin saber ni dónde está el dinero, ni qué hemos hecho con el dinero. No, y que ya que estamos, recordarle a la gente que los principales y mayores incumplidores siempre han sido Francia y Alemania, pero bueno, como luego se lo cocinan ahí y tal, le ponen reglas a los demás que ellos empiezan a no cumplir. Pero bueno, estamos en lo de siempre. Si esto es como casi todo en el sector financiero, si la gente no te exige cosas, o sea, te hace anuncios, pero luego no te lo exige, pues tú dices que sí y tiras para adelante qué es lo que viene ocurriendo. Bueno, la Unión Europea está para echar a correr. Bueno, claro. La Comisión Europea es para echarse a correr. La manera de retratarse. Para echarse a temblar. Ya, ya, ya. Con esto, que llega tarde, lo de Doñana, lo de los fondos europeos, lo de el cambio climático y todos los esfuerzos que están pidiendo a la gente que lo único que va a hacer es empobrecernos. Porque ahora la vicepresidenta Rivera ahora dice que no va a meter lo de la nuclear. Cuando resulta que una quinta parte, creo, de toda la energía que se produjo el año pasado y se consumió, venía de la nuclear. En España, de luego, sigue en el 22-23%. Bueno, pero que si se cambió la taxonomía, se cambió la taxonomía. Es que para unas cosas somos los más cumplidores del lugar, pero para otras Europa nos da lo mismo, ¿no? Y a Europa le da lo mismo, que es lo que es más preocupante. Porque tú puedes tener aquí un gobierno como este que te hace estas cosas, pero luego piensas, bueno, pues ya vendrá la Comisión Europea y pondrá orden. Y dirá, oye, pero vamos a ver, esto que me has mandado, esto no hay quien se lo coma. Así que el próximo pago te lo va a hacer Rita la Cantahora y hasta que no hagas una reforma de las pensiones en condiciones y no esta que me has mandado, que esto es, vamos, y nos darán el dinero. Y nos darán el dinero. Sí, porque hemos cumplido el hito, el hito. Al final es lo importante, si nos dan la pasta, claro. Bueno, pues el otro asunto, lo habéis tratado ya un poco la sequía, que esto de reducirle el IRPF a los agricultores, que al final hacer las cuentas y dices, hombre, 1.800 millones entre 800.000 agricultores tocan a 2.200 euros, que hice yo la cuenta el otro día. Digo, no es para tirar cohetes. En fin, con 2.200 euros de media, de media. Por lo menos se han hecho algo. Pues yo creo que en esta mente... Se están tirando pantanos y presas. Exacto, porque los pantanos son muy franquistas. Y las presas también. No, yo ya les recordaba, que eso les encanta, Carmen, te lo cedo, si queréis. Es decir, ya Franco hablaba de la pertina sequía. Con lo cual, eso se pone negros, pero negros de todo, ¿sabes? Entonces, chicas, no sé, pues sí, es una cosa. Yo lo que creo es que las mentes diabólicas monclovitas han llegado al convencimiento de que todo el mundo rural y del campo y tal, vota box. Con lo cual, y eso es un poco como los autónomos. ¿Qué horror? Autónomos, el campo, los separados y tal. Hay unos bloques que los tengo perfectamente identificados que esos que les zurzan. De hecho, me sorprendió, ¿sabes? Que incluso a los apicultores les habían bajado un porcentaje del 0,26 al 0,13 y tal y cual. Cuando viene toda la miel de China, bueno, esto ya es cuestiones mías, ¿no? Pero vamos, que te quiero decir, que ellos los donde ven que no pueden rascar ningún voto o que free flow total, ¿sabes? Que les zurzan y a correr. Mira lo que está pasando con los enfermos de ELA. Todo eso. Que está aprobada la ley. Pero que, claro. Y todavía no, Marichel la tiene ahí en el cajón. Y encima, y encima, no, pero es que encima ayer, fue ayer o el jueves, no me acuerdo ahora, hubo una propuesta en el Congreso para acelerarlo y votaron en contra del PSOE y Podemos. Concluyo mi argumento diciendo, y en línea como antes, al principio del programa hablabas de lo de la tortilla de patata, igual, si no ayudas al campo, te impacta directamente sobre los precios porque al final dices, o los compras fuera, con menos calidad, o los que están aquí están muy apretados. Con lo cual, pues eso, tú sigue ahí haciendo cosas extrañas que ya verás que viene. Y luego, otra gran incoherencia e incongruencia, Isra, es que son los principales aliados para la lucha contra el cambio climático. Es que, además, si no cuentas con la gente del campo, ¿de qué estás hablando? De una entelequia, ¿no? Total. Es que no se creen sus propias historias. Y de los incendios. Hombre, claro, por favor. ¿Qué pasa en los montes? Pues si no dejas a los agricultores limpiar, ni que sus animales coman, ni quitar las piñas, ni quitar las... Pues claro, pues los pirómanos se lo están pasando bomba. Y quienes mejor y más defienden la naturaleza es la gente del mundo rural. En fin, es un dislate, lo miremos por donde lo miremos. Yo, de todas formas, tengo que reconocer que el otro día, cuando salió la noticia de que se incentivaba vía IRPF para ponérselo un poquito más fácil, insuficiente, a todas luces, pero bueno, dije, mira, por lo menos no son ayudas directas porque sabemos que las ayudas no llegan. Igual que no llega el ingreso mínimo vital que tú lo mencionabas antes, igual que... Entonces dices, por lo menos se les ha ocurrido que vía IRPF se les puede aliviar. Lo que pasa es que el alivio es muy pequeño, lo están diciendo todos y luego además es que... Y otra cosa que dicen, perdona, otra cosa que dicen es que esto, claro, esto es lo que llevan perdido de 2022. Sí, claro, claro. Claro que 2023 todavía peor. Claro. O sea, ahora en este cuatrimestre que... ¿Dónde...? No, y da la impresión... 2.200... Claro, con 2.200 euros se apaña todo, ¿verdad? La enorme crisis del campo que es gravísima, pero gravísima. Y da la impresión de que cuando... La primera vez que Planas se reúne con ellos y dice, bueno, vamos a intentar flexibilizar los criterios de la PAC para que no os obliguen a cumplir los requisitos, porque claro, los requisitos son superficie cultivada, pero si no se está... Si es que no se puede hacer nada. Entonces, claro, ¿cómo vas a cumplir? Pues eso, les prometió eso y claro, tiene toda la pinta de que le han dicho a Planas que naranjas de la China, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso... Por eso queda más remedio que ir aquí a esta otra vía. El asunto de la vía del IRPF, pero bueno, claro que con esto para nada es un parchecito y para nada solucionas los problemas de las mujeres y los hombres del campo que las están pasando canutas, pero canutas. Bueno, pues vamos a las 183.000 viviendas y dos huevos duros. Dos al día, dijo Sánchez. Dos al día. Mañana y noche como las pastillitas para la atención. Pisos, 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 pisos. No tiene suelo, no tiene nada porque nos hemos enterado después gracias a Miguel Ángel Pérez que esto fue que la tarde anterior llamaron al Departamento de Infraestructuras de no sé qué del Ministerio de Defensa y le dijeron darnos un dato de cuántos pisos se pueden hacer en los terrenos. Pero tú mirás el disgusto de Margarita Robles que dijo pero a ver, a ver, a ver. Lo vais a pagar. Lo vais a pagar. No, es que esto les obliga. Nos lo tendrá que pagar en SEPES o por ley. Claro. No a un precio justo ni a una apropiación sino a precio de mercado y hay una tasación independiente que va a decir cuánto valen esos terrenos. Que valdrán un pico. Que los mismos que han dicho eso han dicho el trámite administrativo es complicado. O sea que olvidaros del suelo de Defensa. Eso nos viene pasando los últimos cinco años que no hemos encontrado un hueco para hacer ninguna casa. Sí, porque Sánchez no ha hecho nada. Pero es que ya esta edición porque Manuela Carmena mucho que si los Ocupa que si los Fondo Buitres que se sustituye a la del pueblo y tampoco construyó nada. No, perdona. Ha rebajado los pisos que se podían construir en Castellanorte. Por eso, por eso. Ayudando. Que al final que no, hombre, que no. Y aunque ya lo he contado en el radio me da igual oyentes de Economía para Todos fíjate este no construye ningún piso ni va a construir y la Comunidad de Madrid que sí que tiene un plan Plan Vive que ya han entregado algunos y tiene promociones en otros lugares por ejemplo en San Sebastián de los Reyes y me han dicho también que en otros dos sitios ha tenido que acudir a la justicia porque se lo han paralizado desde los ayuntamientos gobernados por la izquierda por supuesto San Sebastián de los Reyes y otros dos. O sea que al que construyen no le dejas y tú no construyes nada. Claro se ponen palos en las ruedas a eso iba yo me lo has quitado de la boca iba a poner el ejemplo de lo que le está costando a la Comunidad de Madrid promover vivienda vivienda asequible ¿por dónde empezamos? ¿por la ley de vivienda o por la subasta? Tú además esto de la vivienda te lo sabes pero qué bien porque ahora resulta muy bien estos días muy entretenida Ahora resulta que todo era bueno ¿cómo se construía en España? Madre mía qué horror venga a construir pisos y ahora se pone Sánchez de constructor pero no era tan malo constructor y si lo que tienen que hacer es garantizar a la gente que tiene las casas vacías porque se le porque se les da miedo alquilarlas porque no le interesa venderlas dale seguridad jurídica acaba con la ocupación y ya verás cómo hay más viviendas en el mercado Evidentemente esto tú sabes mejor los datos Sí, sí a ver y he estado estos días hablando ya sabes que hago un programa del sector inmobiliario y llevo en contacto con los profesionales del ladrillo desde hace muchos años y llevo siguiendo este sector y claro estamos que no paramos los que nos dedicamos a esto de manera más especializada pues llevamos unos días tremendos para no decirlo malo sino de manera constructiva intentar ver qué puede haber de positivo Carmen no he encontrado a un solo profesional del sector inmobiliario mucha gente votante del Partido Socialista de Podemos no conozco a ningún inmobiliario que vote ellos sí tienen pisos ellos sí tienen pisos pero algún inmobiliario socialdemócrata o más de uno de verdad que esto no va de política esto va de que se carga el mercado porque a mí me preocupa que una de las interpretaciones que se están haciendo es que bueno esta ley no se va a aplicar porque claro como las comunidades autónomas son las que tienen las competencias no, no es así no es tan fácil una cosa es que vayas al constitucional y recurras pero esto es una ley básica una ley estatal que sí que tienes que aplicar en un primer momento no es tan fácil no es tan sencillo como no lo aplico y no pasa nada porque hay muchos socialistas que te dicen no, pero si esto al final no, esto al final no y luego también otro de los argumentos otra de las explicaciones para tranquilizar al personal es que bueno, claro al final esta ley de vivienda bueno, pues no se queda corta no, no es que perjudica y muchísimo perjudica una barbaridad porque va a distorsionar los precios solamente el anuncio ya ahuyenta la inversión y esto te lo dicen los promotores que están en contacto con gente que invierte de Venezuela de México y dicen oye, que es que nos han anulado reuniones es que están anulándose reuniones porque estos titulares aulletan a quienes apuestan por España que es verdad que estábamos antes de esta barbaridad estábamos en un momento muy álgido para la inversión inmobiliaria y están todos aterrorizados diciendo pero bueno ¿esto qué es? y luego no para los inversores sino para la gente normal que tiene preocupación porque no encuentra jóvenes y no tan jóvenes ya porque con 35 tacos ya lo de joven de 18 a 35 ya empieza a oler un poco pero bueno digamos que sí que de 18 a 35 lo que quieren es pues poder acceder a una vivienda entonces para esta gente que sepan que con esta ley lo primero más difícil encontrarlo y encima si lo encuentras más caro entonces déjate de vender burras claro porque el casero si resulta que blindas a los ocupas porque le das una prórroga de dos años desde la fecha de lanzamiento y encima le obligas a topar precios al 2% este año y al 3% 2024 pues es que no te compensa dejas la casa cerrada dejas la casa cerrada con una buena alarma que las empresas de alarma están haciendo un negocio estupendo porque claro son una herramienta antiocupas y te asustas y a menor oferta suben los precios que esto es de Barrio Sésamo ¿no? entonces no es que sea una ley porque la gente está diciendo eso es que esto es poca cosa es mentira no es que perjudica y mucho y perjudica y mucho ya desde este momento está haciendo mucho daño llegamos al principio del programa si tú ves el histórico los precios ya están subiendo o sea no es algo una entelequia y vienen subiendo tal y luego volvemos efectivamente también lo que hablábamos es decir no hace falta tener grandes conocimientos económicos la gente ante una inseguridad jurídica dice oiga mire yo no quiero arriesgarme porque estoy harto de ver porque no es mentira casos de gente que se ha ido de vacaciones y a la vuelta te encuentras a uno con tu pijama puesto metido en tu casa y no pasa nada porque dice la policía que como no sé qué que se han empadronado cualquier tontería de esas bueno pues aunque tienen niños porque lo que hacen es meter a un niño en la casa y ya está pues todo es un ataque directo a la propiedad privada que es una de las bases de cualquier estado de derecho y bueno pues eso siga no sé supongo que también habrán visto ahí que puede ser un caladero de votos o así en su contrario que dicen que son grandes propietarios aquellas personas pues que tienen unos pisos que los dedican a lo que le dé la gana así es que al final es no una cosa esto está absolutamente relacionado con lo que le han dicho a Sánchez de que están perdiendo votos jóvenes está claro o sea quieren engañar a los jóvenes con que gracias a esta ley van a encontrar piso más pronto más barato y más de todo y hay una derivada más que es Esquerra Republicana de Cataluña esto al final hablando con profesionales y hablando con eso con gente del sector en Cataluña lo que te dice es que la ley de vivienda es una copia de esa ley catalana que os acordáis que el Constitucional anuló buena parte en la primavera de 2021 pero se siguió aplicando porque Colau claro pensemos que Colau es la mejor amiga de Yolanda Díaz que es la líder de Sumar ya se nos ha olvidado que es Ministra de Trabajo y es la líder de Sumar que va a ser la nueva presidenta y que antes era la mejor amiga de Pablo Iglesias claro entonces estamos matando claro si hacemos una ley para toda España a la imagen y semejanza de Cataluña y le arreglamos el problema que tiene la ley catalana estamos matando dos pájaros de un tiro desde el punto de vista de la cabeza maquiavélica de Sánchez que es muy generoso con sus socios entonces claro por un lado estás ayudando a Esquerra porque tiene un marrón y ayudando a Ada Colau que eso por las vinculaciones con Sumar que es una pieza clave en esa plataforma ¿qué ha pasado en Cataluña en Barcelona específicamente desde que se aplicó eso? y ahí pasa lo de los pisos turísticos cuando Podemos echa las manos a la cabeza y dice anda que en esta ley de vivienda maravillosa que nos presentaron Bildu y Esquerra y que nosotros somos los promotores y tal que es verdad que eso no es de la parte o sea este engendro normativo no sale de la parte socialista del gobierno sale de la parte morada y es el socialismo porque se lo han tragado hombre ya ya pero me refiero que los promotores los promotores son ellos entonces cuando dicen madre mía lo de los pisos turísticos que se nos ha olvidado lo de los pisos turísticos claro esto es una muestra más de que esto está hecho con las gafas catalanas porque claro la principal enemiga por mucho que hiciera una ley especial la principal enemiga de los pisos turísticos y la principal amiga de la turismofobia es la propia Ada Colau con la tasa que impone del euro al día para los inquilinos que nos facilita más los dos euros a los cruceristas etcétera etcétera entonces por eso no estaba lo de los pisos turísticos y es la enmienda que el otro día se tiraba de los pelos podemos porque había que controlar lo de los pisos turísticos a los cruceristas en cuenca va a ser complicado ¿no? ¿sabes? no pero hay una salvo que lleve la bandolera así cruzada pero el resultado de eso que ocurre el resultado de esa norma catalana es que se ha reducido la oferta una barbaridad y subieron los precios pero es que eso mismo ha pasado en Berlín a lo mismo ha pasado en Estocolmo en todos los sitios donde lo han puesto pero en todos los sitios han acabado retirándolo porque han conseguido el efecto contrario que es que te tienes 20 años para encontrar un piso no pero eso París no sé qué dice ya macho pero lo han tenido que quitar no ese tramo ya te lo te lo dice pero el propio Sánchez es consciente de esto de que se restringe la oferta porque si no no tendría sentido si él estuviera tranquilo con los efectos de esta ley de vivienda o este engendro no construiría no efectivamente no intentaría dar con la mano derecha lo que quita con la izquierda con esta tómbola de las 50.000 de la Sareb cuando la Sareb no tiene ni 9.000 disponibles porque ya lo ha vendido todo si es doctor en economía ¿cómo no lo va a saber? ¿cómo no lo va a saber si es doctor en economía? entonces le cantamos las verdades del barquero porque no hay 50.000 en la Sareb y esto es tremendo las mañanitas y esto es tremendo entonces dice venga pues ahora 43.000 con cargo a 4.000 millones de euros del ICO que por supuesto va a los fondos europeos que son el refugio de todo y son siempre la panacea ¿no? y luego claro como esto no es como voy al tengo que hacer un anuncio porque voy al Senado y además en ese único debate con Feijó ahora 20.000 ¿por qué no 500.000? ¿o por qué no 800.000? no perdona sumando que vergüenza porque yo estuve siguiendo el debate dijo 183.000 en total pero las tres o sea estas tres tandas de la tómula son 113 sí pero llegan hasta 183 y por eso dijo lo de 2 al día es que dijo 2 al día este buen hombre y si nos vamos a lo que prometió en su momento Ábalos porque Ábalos hizo dos anuncios de 100.000 si sumamos los dos eran 200.000 pero luego llegó Raquel Sánchez la ministra de transportes y habló de 20.000 bueno en fin de verdad que se aclaren porque esto se ha convertido en una broma de muy mal gusto no pero me refiero Carmen siendo serios que esto al final es que perjudica al mercado hace daño juega con las ilusiones de la gente porque habrá gente que piense habrá gente que crea claro que si es verdad que si es verdad que lo va a tener más fácil para emanciparse o que lo va a tener más fácil para encontrar un piso a precio asequible y esto es absolutamente mentira no solamente que sea mentira sino que además se restringe la oferta y van a subir los precios y va a costar un poco conseguir un piso pero es que el propio Podemos por boca de Asens salió y dijo hombre que estáis os habéis pasado con la construcción de pisos que esto luego es muy electoralista que esto luego crea unas expectativas a ver si van a ir a mis mítines me van a decir dónde está mi piso es que el propio Podemos el propio Podemos le ha dicho a Sánchez que se ha pasado y para ellos es un tema muy sensible porque ellos vienen de ahí pero si es que el caldo de cultivo del fenómeno de los ocupas son la plataforma antidesahucios y es Podemos mucha gente de Podemos ha bebido de esa fuente de hecho hay muchos que no han hecho otra cosa pero cómo habrá sido de ridículo para ellos es sensible al máximo cómo habrá sido de ridículo los anuncios de Sánchez que hasta el propio Podemos le ha llamado electoralista a Sánchez bueno pero eso ya viene pasando también o sea que están a palos y que ahora cuanto más se acerca pero con la vivienda también si la ley es suya la semana que estuvimos aquí Carmen hablábamos también de que como Podemos se quejaba de que cuando le afectaba lo de Tezanos que claro que era una vergüenza que a ver si claro esto podía pasar también en el INE y en no sé dónde decir claro cuando te afecta a ti ahora ya empiezas a decirte que este es Master Chef que construyan pisos y que son ellos los autores del disparate primero que te adueñas de eso y segundo que es que te vuelvo a repetir si esta otra de las cosas que con todo cariño se lo había de decir a Susana es que esta ley es profundamente ideológica al final entras ahí al detalle y dices tío a ti te causa urticaria porque no has hablado con los inmobiliarios porque no te reúnes con el sector porque todo lo que se ha construido en una casa o se reúnen con nadie con los inquilinos te parece un pues eso un sátrapa explotador y entonces le decís pero deja y luego estás todo el día con la mierda esta de los fondos buitres que te han dicho 20 veces contra que es el 5% en el mejor de los escenarios por eso el restante es infantería de marina y venga y zurra y pego y tal y defendiendo a los ocupas que hasta la gente que no tiene una casa dice pero esto es una vergüenza la gente que se ha pasado toda la vida pagando una hipoteca dice oye macho se me pone una cara de gilipollas que no puede ser o sea que yo entro 40 años y tú llegas y por ser no sé qué te regalan la casa que tampoco es cierto porque las casas subvencionadas tendrá que pagar usted 300 euros o ya en pleno dislas le dice no mire usted te lo van a regalar a ti por tal si me botas decir oiga pótame usted y le doy llave en mano que es de traca ¿no? no yo no sé pero cuando el gran tenedor 4,6 lo que decías el dato de los fondos buitres tal 4,62% pero si tú le añades que gran tenedor es 10 con todos los matices porque llamamos a veces fondo buitre eso es el 1% el 1% si le añades a los fondos el gran tenedor que ahora son 5 pero antes era 10 ahora no sé el dato al rebajarlo ya 5 puede que sea todavía menos pues sí a ver es que claro gente que tenga a ver en todo caso hay un problema aparte de eso de beneficiar a los ocupas y blindarles y demás hay un problema también desde el punto de vista jurídico muy muy grave que es que al gran tenedor que son los 5 pisos que pueden ser 5 estudios que no estamos hablando tampoco de 5 mansiones y entra trastero entra en garaje y plaza de garaje pues no lo sé no lo sé no sé si en el anteproyecto estaba yo me leí el anteproyecto y no me suena pero no sé al final si han metido vía enmienda hay que hay que leerse claro lo que iba a decir los 5 sin trastero cuidadito pero puede ser un gran tenedor si son inmuebles y es un un número determinado de metros cuadrados que dispone antes estaban metidos los garajes y tal iba a decir lo de la eso que estás hablando de la sintonía lo de la tutela judicial efectiva que te la cargas como tienes que ir al arbitraje cuando tienes más de 5 pisos vas al arbitraje obligatorio y además la carga de la prueba recae en el propietario te cargas la tutela judicial efectiva que es el derecho que tenemos todos de acudir a la justicia es de verdad bueno ya Susana se te ha dado el tiempo adiós Susana adiós Israel gracias Víctor San Román que es que y gracias también a Nadia Pertusa compañeros de Libertad Digital Televisión por supuesto ya saben que el programa lo pueden ver ahora y bueno que tengan un buen puente y volvemos el próximo sábado que ya será mayo y que estrenaremos mes a ver que tal nos va venga buen fin de semana buen puente gracias 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 gracias